Además es de la casa ella. Mariana Pomies, bienvenida. Es un gusto que estés aquí con nosotros. De la casa, pero nunca había venido a esta parte. Siempre a Telemundo. Es verdad. Pero antes de meternos de lleno en esto, ¿sabes escribir cartas? Sí, me encanta. ¿Verdad? Sí, me encanta. Escribo cartas a todos. A mis hijos, obviamente a mi esposo, a amigas, a mis padres. Sí, me gusta. Que nunca se pierda. Más allá de escribir este porcentaje, ¿no? Parte del día, poniendo los porcentajes. ¿Cómo está el tema de encuesta? ¿Cómo están los candidatos? Han saltado por todos lados, algunos conformes, otros... Es lógico. ¿Cómo es habitual también? Es lógico, siempre pasa. Y bueno, son las reglas del juego. Mariana, ¿cómo es la elaboración de una encuesta? ¿Cómo se empieza a trabajar? Bien. La encuesta es una herramienta de investigación. Es una forma de recolectar información. Hay otras. Tal vez sea la más conocida porque es la que nos permite ver números, pero no es... Incluso se usa mucho en política otras herramientas como los grupos y las entrevistas. La encuesta responde a un problema, a una pregunta. Cuando los políticos o nosotros desde la empresa tenemos una pregunta que queremos responder, buscamos hacer una pregunta adecuada para que la gente pueda responder y hacemos las encuestas. En Uruguay hace muchos años que se hacen encuestas políticas, casi desde el regreso de la democracia y cada vez somos más empresas haciendo encuestas. La encuesta lo que busca es preguntarle a la gente la información que necesitamos conocer y luego después nosotros la analizamos y la transformamos en información útil para las estrategias de los políticos. Hacemos muchas encuestas para empresas. Para las empresas que quieren conocer qué opinan los consumidores de su marca, por qué les gusta otra, si estarían dispuestos a aceptar un cambio, cuánto pagarían por un producto nuevo. O cuál es la necesidad del mercado para lanzar un producto, por ejemplo. Exactamente. Y en el caso de las políticas específicamente, ¿cómo se realizan? ¿Cuál es el mecanismo? Hay varias maneras de hacerlo. Está lo que se llama la encuesta cara a cara, que es cuando vamos y golpeamos la puerta en las casas de la gente. Se sigue haciendo cada vez menos porque tiene muchas dificultades. Primero es una encuesta mucho más cara porque el traslado y el movimiento de los encuestadores no es lo mismo en la calle que en un call center o atrás de una computadora. Te lleva más tiempo, además. Lleva más tiempo. Hay que ir a más lugares y acercarse a lugares más lejanos. Y además, la inseguridad, el tema que en estos días está bien arriba de la mesa, ha hecho que sea cada vez más difícil que la gente nos abra la puerta. Ahora justamente estamos haciendo una encuesta cara a cara y ya el primer día, bueno, asaltaron a un encuestador, le roban la mochila, nosotros lo hacemos a través de dispositivos celulares, móviles, se los roban, algún encuestador para... Ya robaron a más de uno, pero el primer día ya saltaron a uno y le dieron un culatazo en la cabeza y terminó con puntos el pobre hombre. Pero bueno, y eso que nosotros hacemos encuestas de día en un horario entre las 10 y las 6 de la tarde. Justo en el horario que ellos están trabajando, hacen ustedes eso. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Después también, los fines de semana, bueno, en ese horario encontramos a la gente más en la casa. En los edificios que hay porteros, es muy difícil entrar. A veces los porteros les dicen, bueno, ustedes manden una carta cuando se reúne el consejo de vecinos, sabemos si actualizamos entrar al encuestador. Yo digo, bueno, capaz que para octubre podemos entrar. Pero bueno, no estoy quejándome. No, no, no. Me parece perfecto que la regla se tome sus... Es la realidad y eso lleva a tratar de buscar otras opciones. En los barrios privados tampoco se puede entrar. Y después hay unas zonas de Montevideo que nosotros llamamos zonas rojas, que tenemos encuestadores intrépidos, pero hay días o hay momentos y hay épocas que no podemos entrar. Entonces, bueno, esa que es la más confiable, porque yo veo a la persona, veo la puerta, veo dónde vive, es muy difícil y es muy cara. Todo lo difícil se traslada a precio. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener alguien que van a encuestar? Bueno, nosotros lo que hacemos es seleccionar una muestra. Esa muestra es extraída del conjunto de la población que tiene determinadas características. Entonces, nosotros le damos al encuestador lo que se llama cuotas. Le decimos, bueno, vos no podés entrevistar a cualquiera que te abriera la puerta, porque si no, nos quedaríamos con todas señoras mayores. Nosotros tenemos que nuestra muestra se tiene que parecer al conjunto de la población. Entonces, les damos cuotas, decimos, por sexo y edad. Vos tenés que hacer tantas mujeres de tal edad, tantos hombres de tal edad y así logramos que esa muestra de mil casos se parezca al conjunto de los uruguayos. Pero además, le decimos, tampoco podés tocar en cualquier puerta. Le complicamos la vida a los encuestadores. Decimos, mira, a vos sorteamos las manzanas, agarramos todas las manzanas que el INE las tiene de todas numeradas y hacemos un sorteo. Y le decimos, bueno, a vos te tocó esta manzana. Vas a empezar en la cuarta casa a tocar timbre. Si en esa cuarta casa no hay o no te contesta, tenés que contar X, o sea, tomamos decisiones, no es en la que me abran. Tiene que cumplir una rutina. Claro. Y nosotros supervisamos que efectivamente se haya cumplido esa rutina. Claro. O sea, es un proceso bastante complejo. Claro. El grueso de las encuestas que estamos publicando hoy son telefónicas, dado que la complejidad... Hablábamos de las presenciales y después están las telefónicas... Las telefónicas tienen protocolos menos complejos porque es desde un call center donde tengo sentado a los encuestadores en un sistema que les tira permanentemente números que va sorteando el sistema aleatorio y llama a la gente y ahí también busca hombres y mujeres de determinadas características. Otra vez, nos quedarían... Las únicas que contestan los teléfonos son las mujeres y de más de 40. Entonces, como tenemos que buscar otra población, los forzamos a preguntar bueno, en su casa vive alguien de tal edad, a qué hora lo podemos encontrar, hay algún nombre... Pero la presentación ya hablan de qué se trata. Sí, sí, les decimos, fulano, estoy hablando de la encuesta de las cifras, estamos haciendo un trabajo para recoger la opinión de los uruguayos sobre determinados temas, tenemos un versito bien estable, un protocolo donde se presenta, donde le preguntamos si quiere participar, donde le decimos que va a ser grabada porque nosotros supervisamos escuchando todas las encuestas. La mayoría de la gente acepta. Es más, ¡ay, por fin me van a hacer una encuesta! Como que te gusta participar al uruguayo, Sí, sí, sí. ¿Y estamos hablando de teléfono fijo? No, también hacemos el celular, pero el celular tiene otro problema, que es que uno agarra a la gente en el teléfono en cualquier lugar, ¡ay, mira, estoy manejando, estoy trabajando, estoy ocupado, no te puedo contestar! Entonces, también hay que llamar muchas veces al celular gente que no contesta si no reconoce el número. También, sí. Entonces, todas las herramientas tienen sus dificultades y nosotros tenemos que trabajar con eso, por eso después uno tiene una muestra imperfecta, porque estas cosas hacen que no sea tal cual la queremos. ¿Cuánto es la cantidad para hacer la evaluación? Tenemos que decir, bueno, tenemos que tener 10.000 encuestados, 1.000 encuestados. A ver, en la encuesta que estamos haciendo ahora a Telefonía, Fija y Celular, estamos trabajando con 1.000 encuestas. 1.000 encuestas. Para esas 1.000 encuestas yo te diría que tenés que llamar, y el rechazo es poco, es en torno al 10, 15% que te dicen, no quiero participar. Después lo que pasa es que las cuotas te exigen que muchas llamadas, no, estoy buscando al link joven, no, acá no hay al link joven, llamás a celular, no, tengo más de 35, o sea, muchas llamadas sean descartadas porque la persona no cumple la cuota, entonces nos lleva mucho esfuerzo lograr ese público que estamos buscando con el derecho. decís, hay un margen de imperfecciones, ¿cuánto es este margen de imperfecciones? Porque es un tema que se ha hablado mucho también en los últimos tiempos cuando después los hechos demuestran un margen un poco grande de lo que se decía y también algunos políticos aseguran que con ese margen de imperfección se manipula de alguna manera. Bien, hay como distintos temas ahí, una cosa es el margen de error que toda encuesta tiene, que es el margen estadístico, que es el más bajo de los errores, porque para una encuesta es mucho más grave hacer mal la pregunta, ¿sí? No hacérsela a las personas adecuadas, que el encuestador invente las preguntas, hay muchos más errores que no son visibles y la gente habla del margen de error, margen de error es una fórmula que si vos lo haces bien la controlás, es estadístico. Ahora si hiciste mal la pregunta, tu encuesta marchó, ¿sí? Entonces hay muchos errores más importantes que el margen de error, pero el más conocido y el más fácil de manejar es el margen de error. Otra cosa es si la encuesta es adecuada para medir lo que estamos queriendo medir, la opinión, por ejemplo, de determinados grupos pequeños. hemos tenido problemas con el partido colorado, ¿sí? El partido colorado dentro de los votantes, exactamente, dentro de nuestra última encuesta era el 14% de los colorados y de esos colorados que son el 14% de mil, casi la mitad no iba a votar en la interna, entonces le estábamos preguntando a la mitad del 14% a qué candidato votaría. Es un grupo muy pequeño, con lo cual su margen de error es mucho más grande, por ejemplo, que si pregunto a toda la muestra a quién piensa votar. Entonces, cuando estoy trabajando con grupos muy pequeños, la pregunta es, bueno, pero entonces la encuesta es útil y bueno, yo te diría, es lo más cercano que podemos tener para saber qué está pasando. Tiene sus imperfecciones, tiene sus debilidades, pero no hay otra manera, porque si no, ¿cómo sabemos los colorados más o menos por dónde se están inclinando? ¿Y cómo te caen las declaraciones de Amorín, por ejemplo, que ponen en duda la confiabilidad de la empresa, ahí? A ver, la campaña política es una campaña de estrategias y cada uno tiene que desarrollar su estrategia y yo entiendo que los políticos, una encuesta que te da mal es un problema, es un problema porque primero la militancia se te desmorona, los recursos que tenés que conseguir que muchas veces las encuestas ayudan a conseguir dinero, te bajan. Y para uno mismo que lleva 50 años en esto, yo me imagino que es un golpe. Obvio. Ahora, también lo que nosotros siempre decimos es, nosotros hace, Cifra existe desde el 92, me encantaría jubilarme de Cifra y poder que otros siguieran, nuestra posibilidad de existencia depende de tratar de hacer las cosas bien. O sea, no hay dinero ni intención ni gusto por un candidato que haga que cambiemos una encuesta porque en eso, o sea, nosotros no vivimos de la política, vivimos de lo empresarial, pero lo empresarial reconoce a Cifra y le da prestigio a Cifra en función de lo que es público, Mariana, ¿y cómo se elabora la pregunta política? Porque si, por ejemplo, si nombras a los candidatos, nombras a todos los candidatos. Sí, nosotros la pregunta de intención de voto en la interna la hacemos abierta porque nosotros pensamos, es una opción, también hacemos otras preguntas cerradas, pero esa concreto, la intención de voto, el voto en la interna es voluntario. La historia en Uruguay nos ha mostrado que en las elecciones voluntarias votan menos de la mitad de los uruguayos. Y que muchas veces termina cambiando la encuesta, ¿verdad? O sea, lo que se pensaba que iba a pasar porque como no sabés cuánta gente va a votar. Porque votan menos de lo previsto, porque además unos que pensaban votar al final no van y los que no pensaban votar al final van. Bueno, eso habla de un público muy difícil de predecir. Entonces, también sabemos que el que va a votar en la interna es el más militante, el del corazón de los partidos. Y ellos ya conocen, ya saben a quién van a votar. Entonces, nuestra pregunta es, lo más parecido a la realidad es que sea abierta, que digan lo que hoy están pensando. Si yo le leo la lista de candidatos, de alguna manera, ya sabemos que los que se van a decir que van a votar a alguien porque se lo nombré, no es el militante que va a ir a votar en la interna. Es el que probablemente en octubre que está obligado a votar, voy a mirar las opciones y voy a elegir uno. Si nosotros hacemos otras preguntas para ver, por ejemplo, la simpatía hacia esos políticos, el nivel de conocimiento. A veces preguntamos de esta lista quién preferiría que fuera el presidente, más allá de los votos. O sea, hay otras preguntas que nos ayudan a medir. Pero la de la interna la hacemos abierta a propósito porque creemos que es lo más genuino, que los que van a responder son los que efectivamente van a ir y además eso ya tienen decidido o ya conocen. Pueden cambiar, pero conocen. Difícilmente alguien que no tenga ni idea quiénes son los candidatos vaya a votar en junio, el 30 de junio, un domingo que va a ser cero grado, en plena Copa América, cuando empezaron las vacaciones de julio. Si no los conozco es que no me interesa mucho, es que no estoy cercano, salvo que en esta campaña, porque creemos que de aquí a junio pasen cosas más dramáticas, entonces la gente ahí dice yo tengo que ir a votar, este candidato tiene que ganar. Pero por ahora creemos que lo que más se parece a la intención de voto es lo espontáneo. Ahora, teniendo en cuenta la situación en la que está el frente amplio, ¿verdad? Y la importancia de quién gane las internas del Partido Nacional, quién seguramente termine siendo el que le compita cara a cara, ¿no? Decís que no se va a volcar la gente a votar con más intención. A ver, si la encuesta, si la campaña se pone más picante, si se polariza, si lleva más gente a votar. O sea, por eso nosotros decimos hoy, no es lo mismo, ahora estamos empezando la próxima encuesta. Seguramente cuando midamos ya no va a ser lo mismo que la anterior, porque ya pasaron cosas. ¿Cada cuánto se hace? Porque están saliendo todo el tiempo. Sí, nosotros hacemos una encuesta por mes, lo que pasa es que esa encuesta tiene mucha información que la vamos mostrando, porque si le tiramos a la población una cantidad de información, no la digiere. Entonces, vamos sacándola de a poco para que la gente pueda de a un tema, como somos todos más o menos, cinco temas a la vez me perdí. Para poder entender, voy de a uno. Pero hacemos una encuesta mensual y vamos difundiendo después que terminamos esa información durante el transcurso del mes siguiente que se va haciendo la otra. Supongo que más cerca de la elección haremos más cerca, no cada un mes, sino cada 15 días, y bueno, siempre hay una antes de la elección para tener una fotografía más cercana, porque son fotografías del hoy. Si mañana pasa una cosa, yo ya me lo perdí y la opinión puede haber cambiado. Son las fotografías del momento en que se hace la encuesta. Además, en política pasa mucho eso, ¿no? Cuando temas sensibles... Claro, hay cosas que no cambian, la gente que es de Nacional o de Peñarol difícilmente se cambie, pero hay cosas como el voto, que, ojo, hay un grupo que vota toda la vida lo mismo, pero hay pequeños grupos que definen que sí son más modificables. hay quien está muy seguro de quién va a votar en octubre y va a las internas para cambiar el voto de nosotros, Bueno, eso nosotros lo medimos, lo que se llama el voto estratégico. Es relativamente bajo y además se cruza, porque llegado el momento la gente termina queriendo influir en la suya. Algunos van y votan al que sería, por ejemplo, el mejor candidato del otro partido para ganarle, pero también pasa lo mismo, o sea, se cruzan esos votos estratégicos, y en general son poquitos. Entonces, el efecto, creemos, lo que hemos medido hasta ahora, no sabemos que todo depende de la campaña y de lo que pase. Y depende también de lo que decías, de que no haya algo que pase a último momento que sacuda, que te obligue a vos a decir, yo iba a hacer esto para ser estratégico o para hacer un daño, pero no, ahora tengo que hacer esto. Sí, sí, exacto. Cambia sobre la marcha. Sí, sí, sí. Ahora, Mariana, puede cambiar la situación algo puntual, pero la seguridad es algo que viene, se repite, ¿no? en la preocupación de la gente. La inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos, pero es esa, hace casi, más de 10 años que es el principal problema. ¿Sí? Lo fue también en la elección pasada. Lo que pasa es que la acumulación en algún momento tiene su efecto. Otra preocupación que tienen hoy los uruguayos que no estaba hace 5 años y que es una novedad y los políticos lo están tomando en su campaña es la preocupación por el empleo. ¿Sí? Es una preocupación que hace 5 años ni aparecía y hoy está. No es que tengamos niveles de desempleo muy altos, ¿sí? Estamos abajo del 10%, pero lo cierto es que la gente percibe cierta inestabilidad, cierta inseguridad y creemos que ese también va a ser un factor que está pesando en la campaña porque lo están mencionando y que puede incidir en el voto. después hay otras preocupaciones que siempre han estado presentes que la preocupación por la educación, la preocupación por la inflación, que si en estos meses pasan cosas dramáticas pueden llegar a pesar y uno puede tratar de buscar algún candidato que me dé seguridad en esa área. Claro. Mariana, en el caso, por ejemplo, bueno, de una empresa que quiera determinada encuesta te contratan. ¿En el caso de la política lo hacen ustedes por su lado o varios políticos le han pedido? Nosotros, en general, en las encuestas políticas siempre hay clientes. En Uruguay, los partidos políticos o los candidatos suelen contratar más de una encuesta, trabajan con varias, entonces, es parte del trabajo político que hacemos. Después están los medios, los medios también contratan información para difundir y también forman parte de la encuesta y muchas veces dentro de la encuesta política también hay preguntas empresariales. Empresas que aprovechan lo que nosotros decimos encuesta Omnius, que es más barata porque hay más de un cliente, que colocan algunas preguntas que les interesa saber de temas puntuales, hacen más divertida la encuesta porque la gente solo política la aburre. También te la alarga un poquito, pero le da un poquito de variedad y para nosotros es mejor, o sea, tener una encuesta con temas diversos ayuda a que la gente la lleve más. ¿Cuánto es el tiempo promedio? ¿Te llaman cuánto? ¿Diez minutos? Sí, hasta 15 como mucho y tiene que ser más corta en teléfono celular que en fijo. La gente en fijo como está al lado del sillón o estás en un lugar más, es más tolerable. En el celular te agarra en cualquier lado y tiene que ser más breve. De las encuestas que has hecho, perdón, ¿cuál ha sido la más cercana, por ejemplo, en las elecciones? ¿Cuál de qué año fue la más cercana de cifra a quien salió? En general, salvo en las internas, hemos estado bastante bien en nuestra capacidad de prever qué iba a pasar. Salvo en las internas, después siempre dentro del margen de error, en la pasada nosotros preveíamos que el Frente iba a tener menos de la mayoría parlamentaria, pero le dábamos 47 y salió con 48, algo, con lo cual estaba dentro de ese margen de error. Fue terrible porque fue la diferencia entre tener mayoría parlamentaria o no, pero el número estaba muy cerca y la encuesta no es precisa 100%, entonces, en realidad la gente podrá castigarnos, pero para nosotros desde el punto de vista estadístico fue bueno. Exactamente. Pero hemos tenido, la verdad que desde el 94, que yo estoy en cifra, hemos, nos ha ido siempre bien. espero que se repita. Es importante. Lo que te quería preguntar es en qué se base, capaz que me decís es un poco eso, el margen de error, de que de repente una encuestadora dé un resultado, otra de otro, más allá que de repente todas tengan los mismos ganadores o las mismas posiciones, pero con diferencias de márgenes, que eso es lo que puede llegar a molestar a algún candidato, como vos decías, se la están jugando todas y decías, vos me estás dando 5 puntos menos que el otro, me parece que no. Ahí hay distintas posibilidades. Capaz que la forma de encuestar también, se mezcla, no todos estamos utilizando las mismas herramientas, o sea, hay encuestas que se hacen a través de internet y encuestas que se hacen a través del teléfono y encuestas que se hacen cara a cara. Eso ya te marca una diferencia que puede afectar no tanto el que va arriba y el que va abajo, sino la cercanía. Porque las herramientas tienen distintas precisiones, entonces eso puede ser una explicación. Otra que a veces la gente no se da cuenta es la forma de preguntar. Hay preguntas que se formulan distinto, a veces con matices y generan respuestas distintas. No es lo mismo decir quién preferiría que fuera el presidente a decir a quién voy a votar. Claro. Uno dice, es lo mismo porque prefiero votar. No, a veces no. Porque a veces hay compromisos partidarios, a mí me gusta que fuera fulana, pero yo ese partido nunca lo voy a votar, yo voy a votar a mi candidato de siempre, pero si me preguntan, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo la simpatía que la intención de voto. Mucha gente me puede caer bien pero voy a votar a uno. Entonces, hay muchas maneras de preguntar o de mostrar la información que pueden generar también diferencias. ¿La conversación solo por teléfono o graban o también las que van personalmente también las graban? Bueno, ahora nosotros la tecnología nos ha permitido, antes no se grababan, hoy con los dispositivos por celular nosotros lo grabamos y además saca fotos también para verificar que el encuestador efectivamente esté en el lugar, fotos sobre todo del encuestador y de su... Sí, por la edad, por género. Claro, hoy tenemos con las herramientas tecnológicas posibilidad de tener mucha información para nosotros verificar que efectivamente esté bien hecho. Genial, súper interesante. Buenísimo, bueno, bien completo Mariana. Completo para todo, ¿no? En fin, sí. Pobre, te exprimimos, pero bueno. A mí me encanta porque además yo, además de no, doy clases de estas cosas y me encanta explicarlo. La próxima encuesta se puede. Se te vio la maestra en la televisión. Se puede decir la próxima encuesta que tenés ahí. Estamos empezándola mañana, hoy es martes, mañana miércoles empezamos con la próxima encuesta, o sea que supongo que ya a principios de abril podremos estar difundiendo los resultados. ¿Se puede saber de qué se trata? No, todavía no. No, esta encuesta es, en octubre, en las internas, la imagen de estos líderes políticos, cuáles son más conocidos, menos conocidos, caen mejor, caen peor, las intenciones en los plebiscitos porque vamos a tener por ahora uno seguro que es el de la seguridad pero hay otros que pueden llegar, puede haber otros, entonces también preguntamos eso y después temas de interés, la participación en la campaña, si siguen, bueno, hay cosas que son interesantes y que a nosotros y a los candidatos les aporta mucha información a la hora de elegir cómo comunicarse tienen que saber qué está haciendo la gente. Claro, en este caso, por ejemplo, que hubo unos cambios ahora, por ejemplo, en el partido de la gente con su vía, por ejemplo, ¿qué van a hacer en este momento? Bueno, eso también vamos a ver si se registra ese cambio y qué efectos tiene. Claro, nosotros vamos a medir en los próximos días si dentro de 20 días pasa algo, capaz que ya terminamos la encuesta y no lo podemos medir, pero bueno, algunas de estas cosas las vamos a estar midiendo ahora. Perfecto. Qué bueno. Buenísimo, bueno, muchas gracias, vamos a estar viendo el saludo de Telemundo. Gracias, buen trabajo. Un placer enorme. Mariana, vamos a ir a la pausa. ¿Qué es Mariana? ¿Cómo? Mariana, ¿por qué dije Mariana? No sé, porque perdón, perdón. Te perdono, te perdono, te perdono. Errar es humano, perdonar es precioso y ella me perdonó. Me voy a escribir, hoy voy a escribir tu nombre y me voy a escribir una carta. Acá me voy a la pausa, aquí.